Bueno, nuevamente me tienen por aquí en este canal He traído otro unboxing O mejor dicho, dispositivo de los cuales sugiero que tengas Si es que estás comenzando en fotografía o video Eso sí, siempre y cuando quieras un tipo de luz O en este caso, flash especial Si es que lo utilizas cuando hay poca luz O si es que haces fotografía de productos o de modelos O lo necesitas para sesiones, etc He traído este contenido principalmente Porque cuando uno está comenzando Muchas veces no sabe qué adquirir Por lo tanto, he hecho una lista de reproducción Donde quiero separarlo por luz, por flash Por trípodes, por accesorios, por small reel En este caso, para las cámaras En este caso, qué función cumplen O cuáles son las características, por ejemplo, de la ZUE-E10 Las mochilas, etc Audio, inalámbrico O el famoso Rode, etc Todas esas cosas he querido traerlas a este canal Es por eso que he hecho este tipo de contenido Y en esta oportunidad, te voy a hablar De un flash que me ha gustado mucho Desde el primer momento que lo vi Ya que su precio, calidad o calidad-precio Es muy, muy útil Y muy bueno para el precio Es decir, trae muchas características positivas Y está al alcance del bolsillo de la gran mayoría En mi caso, he comprado todas O la mayoría de mi equipo por Aliexpress En la mayoría de los casos Me ha venido todo bueno No he tenido problemas con los proveedores Eso sí, me ha dado el tiempo de poder Leer bien los comentarios Y ver también las reseñas que tienen Si tienen las estrellas máximas O más o menos Que se comprometen con el comprador El cliente Y hasta el momento no he tenido ninguna dificultad Por lo tanto, te traigo en esta oportunidad El Flash TT600 De Godox Es un flash Muy interesante Ya que tiene muchas características Viene en este bolsito Del cual lo he extraído recién Donde, adentro Trae este mini Trípode Por así decirlo Y es muy útil Ya que si necesitas Tener más de un flash Ah, perdón Esta piececita es la que cubre el flash Ya que Trae el apartado para poder conectarlo Hay Flash universal Pero también están Para sus distintos modelos En este caso Yo lo escogí para el Sony Simplemente se desconecta Se puede conectar Para que sea Lo podamos manejar desde la cámara Y en este caso Podemos Usarlo acá Se coloca de esta manera Se presiona Ahí ya está firme Y lo pueden montar En una superficie plana Como es esta ¿Qué es lo que trae? Bueno Sus distintos botones Modo Para Disparar flash Encender y apagar En este caso lo voy a encender Y quiero que vean esta peculiaridad Que es lo que suelen traer La mayoría de los flashes Y esto es para poder disparar Al techo Y que rebote En esta hojita Y esto también Para que pueda Hacer una especie de difusión O reflexión en la luz Difusión mejor dicho Y ahí estaría un ejemplo Al apretar este botón rojo ¿Ven? En este caso Se puede medir la potencia Con esta perilla Y puedes también medir los milímetros Dependiendo del lente Que vas a utilizar Si quieres más alcance O menos alcance También tienes el zoom Y para cambiar de modos En este caso No lo haré tan complejo el video Porque no es la intención del video Simplemente te he traído este flash Para que lo tengas En mente También Puede servir Para poder utilizarlo Si es que tienes Otro de estos mismos flash O más flash No sé si Sirvirá con otros flashes Pero en este caso Tiene para poder Controlar Con este flash Otros flash TT600 Es decir No necesitarías disparador Bastará simplemente Conectarlo al canal De este Godox Y podrás utilizarlo Como un disparador Eso es muy interesante Y también Puedes hacer que Funcione Con este infrarrojo Si es que lo juntas Con otro Así que Es muy interesante Acá tiene más Cables O bueno Mejor dicho Para poder Conectarle a otro tipo De dispositivos Y evidentemente Tiene el área De las pilas En este caso Lo apagaré Ahí está Yo he comprado Las Duracell Que son recargables Que son este tipo De pilas Las AA Simplemente Se conecta acá Y se cierra Y estaría Listo ¿Qué más Trae este conjunto? Bueno A mí me han venido Varias sorpresas Como por ejemplo Esto Que es para Esto si es un difusor Y ya la luz No sería tan potente O al menos Sería menos potente Lo otro que me han Obstareado Por así decirlo Aparte del flash En sí Es esto Para también Colocárselo al flash Si es que yo quisiese Difuminar más la luz Por ejemplo De esta manera Es muy interesante Ahí está En 1 Partido en 16 Menos 0.3 En 35 milímetros ¿Qué es lo que Además de todo esto ¿Qué más trae? Bueno Trae esto Que es para poder Guardar pilas Si es que tienes 8 Puedes dejar Unas cargadas acá En caso de que Acá no te caigan O sea Se te agoten las pilas Puedes cambiarlas Por las que tengas Guardadas acá Si es que tienes más Y como cargo las pilas Bueno Esto tuve que comprarlo aparte Pero es El cargador Duracell Donde tienes que comprarle En mi caso Lo compré acá en Chile En Mercado Libre Y tuve que comprarle Este adaptador Ya que utiliza Este tipo de patitas Americanas Simplemente se conecta Y ya puedo Conectar mi cargador Para poder Valga la redundancia Cargar mis pilas Bueno Eso ha sido El video Si te gustó Dale like Comenta Comparte Me estarás ayudando A crecer Sobre todo A suscribirte Porque eso es lo que Determina si este canal Puede llegar más lejos Y pueda ser Más visto por más personas Que quieran Saber Que equipo comprar Para poder iniciar Ya sea en fotografía O en contenido audiovisual Bueno Muchas gracias por ver Hasta el próximo video Se despide fraternalmente Tu amigo Francisco Sepúlveda Bye Ae Bye ¡Gracias!